Hay que impartir miedo ahora mismo Uy, apareció, mirá, a mí me apareció de golpe Luciano Redigonta Vamos a ponerlo de golpe acá también, ahí está Luciano Redigonta en Radio UNR, ¿cómo estás Lucho? ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola Lucho ¿Cambiaste el fondo de vuelta Lucho? Sí, viste, tengo muchas casas Qué bueno Ah, qué tipo con muchas propiedades Realmente un terrateniente del terror Muchas propiedades para encontrar encuadres en un departamento de un ambiente Ah, lo que hace es saber de plano, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? Luciano Redigonta, este año también arrancamos a hacer Criaturas de la Noche Parece que fue hace 15, fue este año Fueron hace 15 años, ustedes no se dan cuenta por qué la brujería Ah, bien, ahí están Hizo pasar el tiempo de forma rara Y empezamos, bueno, nos queda esta edición Y la última que va a ser dentro de 15 días Hoy vamos a recorrer en Criaturas de la Noche En la anteúltima edición de este 2020 El primer año de Criaturas de la Noche ¿Para dónde vamos? Bueno, en la oportunidad anterior En un momento hablé muy, muy brevemente De un aspecto de la noche de los muertos vivientes De Joe Romero Y me pareció que ameritaba Con creces dedicarle un programa A este clásico del cine de terror Una de las mejores películas Yo cuando dije el bebé de Rosemary y el exorcista En realidad, obviamente mentía También está la noche de los muertos vivientes En la película es de mis películas favoritas del género La he visto muchísimas veces Walking Dead no existís Quería decir eso No, Walking Dead no existís Walking Dead no existís Y más a partir de la sexta temporada Donde la clavé Porque dije, esto va a ser un loop eterno Donde van a salir al campo Van a encontrar una casa Donde todos parecen son buenos Van a ser malos Los van a querer matar Van a volver al campo No pasó que en un momento Walking Dead es simplemente El trayecto de un grupo de personas Inmobiliario Sería como el trayecto inmobiliario Un trayecto inmobiliario Claro, totalmente Alquilar una casa nueva Te caga, obviamente, el inquilino Buscá otra casa nueva Para eso, buena onda Te caga el inquilino Y así En el medio El perro rabioso Que serían los caminantes El perro rabioso Que te encontrá en medio de la calle Que te pueden llegar a morder Los vecinos Los vecinos Pero bueno Hoy nos vamos a encargar De un clásico en serio Para eso vamos a hablar Un poquito primero De si existe La diferencia Entre zombie Y muerto vivo Si es que la hay Bien Buena pregunta Porque a veces se habla Indistintamente Entre zombie Y muerto vivo Yo le tomaría lección A Gaby Bissan Que había hecho Un seminario conmigo Tomale, tomale ¿Tenés el diploma? Lo tengo al diploma Tenés el diploma Si tenés el diploma Hacelo valer ¿Sabés que no me En teoría Sí hay una diferencia Pero no me acuerdo cuál O no O dije mal Sí, sí No me acuerdo cuál Hay una diferencia Los dos comen cerebro Para mí Con eso ganaste tiempo Ganaste tiempo En un final No, para la diferencia La diferencia Del muerto vivo El zombie No es que O sea El zombie No tiene una enfermedad No hay como otra cosa Que justifica Hay otra cosa Que justifica Sí Sí El muerto vivo Es un renacido Podemos decir que En el zombie El zombie clásico Hay una pérdida La figura del zombie Películas como Zombie blanco En la década del 30 O más cercana En el tiempo Más cercana En el tiempo De la historia Del cine En lo nuestro En la década del 60 La plaga de los zombies La producción de la Hammer Los zombies aparecían Muchas veces Como esclavos laborales Porque de hecho Un poco la figura Del zombie Se relaciona Bueno Con Haití Con Centroamérica Y hay una forma De canalizar Cuestiones Sociales Muy crudas Que tenían que ver Con la esclavitud El sometimiento laboral Y con la forma En que Estas personas Terminaban deshumanizadas Entonces Hay una teoría Muy interesante Que plantea Digo Todos tienen un no vivo Digo Todas las clases Tienen un no vivo Y si el vampiro Es el oligarca De los no vivos El tipo De alta alcurnia El zombie Es la clase baja Que lo único que hace Lo único que piensa Es en el consumo Pero el consumo Bobo Por eso creo que Romero No me acuerdo Si es el amanecer Los mete en un shopping Claro Totalmente Uno de los grandes momentos Del cine De muertos vivos Totalmente Y tiene eso Digamos Tiene eso El zombie Siempre es un pobre tipo Podemos decir Claro De hecho bueno Why zombie Que la película Le decía Que está protagonizada Por Bela Lugosi De la década del 30 Está directamente Ambientada en Haití Un Haití medio raro Porque hay un castillo gótico En Haití Y bueno Recurre a una plantación A una A una especie De empresa Donde están No empresa Pero podríamos decir Una fábrica Donde están los zombies Trabajando Convertidos En zombie Y está muy Muy puesto El acento En esta cuestión Del sometimiento De la voluntad En relación A un fin laboral Trabajar una plantación Y que esto Debe pasar En la plan De los zombies Y bueno Están hablando De esa diferencia Claro Los toy de zombies Cuando Romero Y su Y su guionista John Russo Empiezan a pervenir En esta historia Al principio Iba a ser más Como una comedia De terror Ni va a tener Tanto el carácter serio Que estuvo Que la ves al día De hoy Y te siga Poniendo los pelos De punta Y primero Si ellos hablaban De flesh eaters De comedores De carne Entonces Ya ahí empezaba A cambiar un poco El concepto Si era gente muerta Que volvía a la vida En algún momento Incluso Romero Tomó un poco El concepto De una nota De Cayer De un cinema Donde leyó Que se le decía Zombie A ese tipo de seres Pero digamos También en realidad Estaban inventando Otra cosa Y ya iba un poco Por el lado También lo que hice Fede El tema del consumo Digamos Que hay un detalle Que Con el que ellos Querían shockear Como que lo peor Que te podría hacer Un muerto vivo Es comerte El canibalismo Pero no Eso relacionado Con la masificación Ya de entrada En la primera Película De muertos vivientes Tuvo varios Yo Romero Lo que se está poniendo En tela de juicio Es la sociedad De consumo Son un grupo de gente Que sale a comer carne Básicamente Y no es que Están comiendo humanos Y están comiendo A alguien Por un motivo específico Quieren comer carne ¿No? Entonces Eso ya les da Una motivación Muy primaria Y muy relacionada A A nuestra sociedad Capitalista Bueno La peli En un principio Se iba a llamar La noche De los comedores De carne De Night of the Flesh Eaters Había una película Con un título Similar Hubo unos problemas Que le copiaron En el título Entonces A último momento La copia De la peli Le cambiaron el nombre Por Night of the Living Dead Pero cuando le cambiaron El nombre Se olvidaron De poner un detalle Muy importante El copyright Entonces La noche Estuvo En el dominio Público Durante casi 50 años Hasta el año 2017 Con lo que fue Una de las pelis Independientes Que más Más plata Hizo en la historia Pero a su vez Una de las que Sus realizadores Vieron menos Vistas Pero no le llegó A ellos No le llegó A ellos La podía pasar Cualquiera Se pasaban Todos lados Es la tipa Que va a decir Che me olvidé Vos sabés que George Me olvidé de algo De que Creo que Capaz que Yo te digo Esta película No va a funcionar Pero Me olvidé del copyright Me olvidé del copyright No pasa nada ¿Quién va a ver esta peli? Tal cual Tal cual Y de hecho Bueno Era una peli Que en ese momento Salió 100 mil dólares Que era una moneda Muy chiquita Era una peli Ultra independiente Pensemos Que en esa época 100 mil dólares Era una peli Muy independiente Hoy en día Nos puede parecer Mucha plata También en relación A la accesibilidad Que tiene El modo de producción En el cine Hoy en día Pero era muy bajo Muy muy bajo costo Fue filmada En blanco y negro La película Por estos motivos Pero que bueno Le ha ayudado A lo largo del tiempo Porque Que tiene eso Muchas veces En blanco y negro Es más atemporal Claro Y uno Hay muchas pelis En blanco y negro Que si hubiesen sido De color Hubiesen envejecido Distinto En cambio La noche De muerto viviente Sigue viviendo Una película moderna Que puede transcurrir Cualquier época También ayuda La imprenda documental Que tiene Tiene momentos De cámara en manos Hay momentos Que aparecen Informativos periodísticos Un poco recordando El argumento Estamos hablando De una chica Bárbara Que está con su hermano En un cementerio En el cementerio De Pittsburgh Su hermano Pavea Tratando de asustarlo Le dice una de las líneas Más famosas De la historia Del cine De terror De coming to get you Bárbara Van a venir Buscarte Bárbara Pavea Hasta que aparece Un señor medio raro Tambaleándose Y resulta que es El primer muerto vivo Su hermano muere Y ella corre A refugiarse Y termina Encontrando refugio En una casa de campo Donde se refugia Con el otro héroe De la película La coprotagonista Que Esto lo habíamos mencionado En el mundo anterior Es uno de los primeros Protagonistas Afroamericanos Del cine de terror Y uno de los primeros Protagonistas afroamericanos De la historia del cine No abundaban Sobre esto Dwayne Jones Era el actor Sobre esto Yo Romero Dijo Cuando lo elegí Lo elegí Porque en el casting Había sido el mejor actor En ese momento No hubo una mayor lectura De elegirlo puntualmente Sino que realmente Le parecía el mejor El mejor actor Y no tuvo ningún dilema Él En que fuera el protagonista Entonces Esta es un poco La premisa de la película Bueno Empiezan a aparecer Los muertos vivos Otras personas Se refugian en la casa Y acá vamos A dos grandes antecedentes Que tiene la película Y a un recurso Cinematográfico Que no sé si Ya lo hemos mencionado En relación al cine de terror Que no es de los más comunes Pero sí En el cine De los muertos vivos Que es la masificación Es decir Cuando generamos Inquietud A través de la multiplicación De un determinado ser O elemento Entonces Uno de los grandes antecedentes Es los pájaros De Alfred Hitchcock Pasa mucho más Con la cuestión animal Se filtra por ese lado Sí Claro Digamos que La masificación Tiene que ir Acompañada De algún tipo De extrañeza O es un muerto vivo O es un animal Algo raro Un extraterrestre Yo me acuerdo De los critters Por ejemplo Que también Los gremlins Esa cosa De que siempre hay algo Que nos masifica Totalmente Por ejemplo Un jubilado Que se masifica Y son sin jubilados No te va a provocar No, no pasa nada Salvo que tengan algo raro Si sos la caja de lancés Capaz Pero Si no Y acá pasaba esto Bueno Un pájaro Una generada inquietud Diez pájaros No Cien pájaros Que de golpe Si te aparecen A la puerta de tu casa Si Ni hablar de miles De pájaros Podríamos pensar En vez de muertos vivos Pájaros Apareciendo de la nada Y a miles No, me da mas miedo El pájaro Que un muerto vivo A mi Que un muerto vivo Bueno Ah que cosa fea Lucho Ah si La teca de palomas Se volvió a hacer La remake de las palomas Viste las palomas Las palomas De Rosario Totalmente Hacemos ahí en la plaza Plingles Estás ahogado en caca Ahogado en caca No, no Y ahí Encima se de palomas Se llena de jubilados Ah, también Bueno Ya tenemos la combinación Ya tenemos la combinación Totalmente Hay que decidir A quién salvamos Y otra cuestión Sí No, no Te iba a preguntar Te iba a tirar Te iba a decir Piraña Y que hubo toda En los 90 O en el 2000 Hubo toda una En los 90 me parece Toda una gama De películas de masificación Que tenían que ver Por ahí Con, no sé Con los cangrejos asesinos Con todos los asesinos Y todo Aparecían un montón De cositas chiquitas Que te iban a matar Sí Digamos que Fin de los 70 Y mucho de los 80 Aparecieron todas Estas películas Que recurrían Sí al mundo animal Tenés muchas Tenés otra De ranas Tenés otra Que es Wheeler Que era con ratones Los tomates Son como las plagas Los tomates asesinos Hay una muy asquerosa También dirigida Por Joe Romero Que es Cripshow Que está basada Con las cucarachas Con las cucarachas Yo creo que una de las cosas Me asqueó en mi vida Es la última escena La última escena El cuerpo Y empiezan a salir cucarachas Por todo el cuerpo Es un asco Llevado al extremo Que viene un señor Que viene batallando Bucarachas De golpe Se corta la luz Todo Y cuando vuelve Está solamente el cuerpo No hay más cucarachas Y uno dice Bueno Se fueron No Y eso de la Masificación Lucho estaba pensando Que puede llegar a tener Su origen En el relato bíblico De las plagas Porque las plagas O sea Gran parte de las plagas De Egipto Eran justamente eso Cuando dijiste ranas Me acordé Que era una de esas Totalmente Totalmente Y Bueno Y el cine terror Ha hecho muchos peices Claro Totalmente Y en el caso De los pájaros Además de eso Hay otra cuestión Que replica La noche de muertos vivientes Es que Es no dar mayores Explicaciones Sobre esa aparición De hecho Eso es algo Que medio Le instaura a Romero Con su película Muertos vivos Esta cosa Que nunca Se explica O generalmente No se explica Cual es el origen De los muertos vivientes Es algo Que ya está En esta película Después Hay otras cuestiones Que tienen que ver Por ejemplo Con la utilización De la luz En determinadas escenas De encierro Donde se va Disminuyendo Progresivamente La luz Hasta quedar Todo oscuro Eso también Está tomado De los pájaros Y la otra Gran influencia Es la novela Soy leyenda De Richard Mason Richard Mason Cuando tenía 10 años Fue ver Drácula Y mucho tiempo después Un año después Pensó Que loco sería Pensar en un mundo Donde no hubiese Un solo vampiro Si no hubiese miles O la mayoría Fueran vampiros Y también se cambiaría La lógica Que pasaría en un mundo Donde todos son vampiros Y queda un solo humano ¿Quién pasaría ahí A ser realmente el monstruo? Entonces su leyenda Habla de un hombre De un ser humano Batallando contra los vampiros Matándolos De una manera Casi criminal Mientras duermen Pero en una sociedad Donde ya la mayoría Es regla ¿No? Y entonces La anomalía Es el ser humano Y tenía que ver con Una cuestión virósica Esta cuestión De cómo habían cambiado Los humanos Y bueno Romero una vez Según cuenta de leyenda Se encontró con Richard Mason Y lo primero que hizo Es alzar las manos Y decir No hice nada de plata Con mis películas Diciendo No me vengas a demandar No No hice nada de plata Hay varias adaptaciones De Soy Leyenda La primera Es El Último Hombre En la Tierra Que la dirigió Ubaldo Ragona Una producción italiana Que simulaba Estar ambientado En Estados Unidos Y trabajó Vincent Price Hacía el personaje Después Iba a ser Chanto gesto En El Hombre Omega Y más recientemente Hizo Will Smith Hace unas Pero bueno Eso fue un grande Antecedente De La Noche Y bueno Decía Con la cuestión Crítica De la sociedad Yankee No solamente La cuestión De consumo Estamos pensando En la época De Vietnam Hay también Una reflexión Sobre esa violencia Que se debía También La sociedad Americana Que se vuelve Contra sí misma ¿No? Porque digamos Ya no son Monstruos extraños Son gente Que forma parte De nuestra sociedad Que vuelven Y muchas veces Son también seres queridos Y nos enfrentan Al dilema De tener que matar A nuestros propios seres Queridos Y también nos enfrentan A la idea De que nosotros También nos podemos Convertir en ellos En esos monstruos Claro Lo que vos decís Pensaba recién Digo Hasta esa época El enemigo Siempre el externo Era el monstruo Del espacio Asociado al comunismo Digo bueno Los malos están afuera Desde los 70 Digo Comunismo Chau Se cortó Comunismo Y se cortó Exactamente Qué bárbaro Pero lo entendimos Qué bárbaro Pero bien Sí, no Totalmente Eso mismo Que dijiste Federico Sí Lucho La peli Por lo que veo Estuvo La remasterizaron A 4K Digamos Eso Lo que decías Del blanco y negro Me imagino Que ayuda mucho De hecho Se aprovechó Sí, totalmente Y de hecho Se aprovechó Esta reciente restauración Hace solo un par de años atrás Para recuperar El copyright Pero sí Totalmente Ayuda mucho Esa restauración Porque Bueno Es como ver la película De vuelta ¿La viste vos Lucho A esta Así remasterizada? Mirá Yo he visto Copias en HD No sé si necesariamente Es esta última restauración Pero ya Digo Porque también Puede haber copias HD De ediciones de Blu-ray Anteriores Ya está pasando esto Que hay pelis Que tenían copias En Blu-ray Que uno se puede conseguir HD Y después hay Versiones más nuevas De mayor calidad De estas restauraciones Otra cuestión De relación a lo social Decía Tiene que ver Con el héroe negro Que al final La historia de acá Voy a spoilear Pero bueno Una peli del año 68 Se joden Si no la quiero Spoilear tranquilo Cuando ya Se está calmando todo Y cae la ley Y empieza a disparar A todos los zombies Al final Alguien apunta A este muchacho Y dispara Y se le Con algo así Como le dimos O Wigowski ¿No? Y que es bastante Ambiguo Porque uno dice Se confundieron Y lo mataron Pensando en un muerto vivo Pero también puede ser Que lo hayan matado Por su condición De Afroamerican Puede ser Que quedaba bastante abierto Y de hecho Era el final Que más defendía El actor ¿No? Dwayne Jones Él quería ese final No quería Que él quedara vivo Quería que existiera Eso por medio Y de hecho La misma noche Que terminan de filmar La película Mientras estaban yendo A Nueva York Llevar el crudo Para editarlo Sienten en la radio Que habían matado A Martin Luther King Ese es su detalle Que ponen la piel de gallina Otra cuestión De relación al estético Hay dos grandes zombies En este El Boca River De los zombies De los muertos vivos En la historia Del cine del terror Que es zombie lento Contra zombie rápido ¿No? Ah, sí Yo, Romero Siempre En serio El zombie lento Porque hay algo Que se asocia Al suspenso ¿No? Porque si Zombie rápido Vos decís Ah, me podría llegar A dar más miedo Y depende Porque lo único Que puede hacer Es correr Salir corriendo Da más miedo Verlo venir de a poco Lo venía de a poco Y vos empezabas Contemplar Todas las posibilidades Horrorosas Que se te pueden presentar Y es más Alguien En algún artículo Comparaba ¿No? De manera bastante Cruda Sería la diferencia Entre que te peguen Un disparo Y que te digan Que tener una enfermedad grave Claro Básicamente En el segundo caso Y porque te hacés la cabeza Y el cine De terror De Joe Romero Que es más reflexivo Te hace comer la cabeza O sea, ese paso del tiempo Esos ruidos que se escuchan Ese ser que se acerca De a poco Caminando Te genera toda otra Sensación De inquietud Muy distinto De lo que sería Más como la adrenalina De una película de acción Que sería el zombie rápido Alguien que se te viene Encima de golpe Y tenés que salir corriendo ¿No? Es muy distinta La sensación Además te da esperanza El zombie lento Que después no tenés Te da como diciendo No, me voy a poder escapar Y como Drupi Te aparece otro zombie Y otro zombie Y otro zombie Y además Romero Digo, quien pueda Que vea todas El zombie Va haciéndose cada vez más inteligente En las películas de Romero Totalmente Y eso es Digo, un gran hallazgo De Romero Que en la última Directamente Hasta hay políticos zombies Donde vos decís Bueno Viva Romero Totalmente Sí, de hecho Bueno, que vos mencionabas El amanecer de los muertos Ya tienen conducta más humana Digamos No es casual Que el ataque Es adentro de un shopping Donde está refugiado A los sobrevivientes Y los zombies No solamente Quieren buscar Cuerpos para comer carne Salen del shopping Básicamente Pasean Miran vidrieras Se sienten atreídos Por la música funcional Un anotarrito O sea Se están volviendo Y alguien reflexiona Y dice Vuelven a los lugares Donde eran felices Cuando vivían Es terrible Digamos Porque si el muerto Era feliz Cuando venían Era dar una vuelta Al shopping Casi nada De diferencia De lo que era vivo O Land of the Dead Tierra de los muertos Los zombies Se convierten En inmigrantes Inmigrantes De hecho John Leguizamos En un zombie latín Entonces Totalmente Está buenísimo Esa cuestión Digamos De que se van Humanizando Digamos Que van adquiriendo Otras Características Que lo alejan Solamente De lo monstruoso Y uno sabe Que yo Romero está Del lado De los zombies No de los humanos Siempre Para ver este fin de semana Entonces Quien no la vio Puede verse Todas las de Romero Entonces Si Viene 6 La noche De los muertos Viviente El amanecer De los muertos El día De los muertos Tierra de los muertos Diario de los muertos Y la última Era Resurrection La última Fue la menos Popular Ya se estaba retirando Resurrection Creo que sí Si Son 6 películas De hecho Igual A ver Son 6 películas De muertos vivos Pero también Tiene otra peli Los 70 Se llama The Crazies Donde juega Con la idea También de un virus Que convierte A las personas En otra cosa La vuelve más violenta Más tipo como Rabia Despierta Y bueno Además tiene Mucha La reencarnación De los muertos Esa era la última No recordaba Si Venía que estar La palabra De los muertos Si Y bueno Tiene otras grandes películas Como Martin El amante del terror Crip show Tiene Tiene muchas películas Y uno de los padres Del cine independiente Del cine del terror Su esquema De promoción Se ha replicado mucho Lucho Muchas gracias Por toda esta información Por toda la recomendación Y por la data Como siempre Porque un montón De data Está dando vuelta Pueden buscar El podcast Criaturas de la noche En Spotify Y si no están Los videos Que ya está hecha La playlist También de Criaturas de la noche En YouTube Donde pueden ver Todas las charlas Puedo pedirte algo Si no es este año El año que viene Si Nos queda Nos queda San Remy Y noche alucinante Bueno Dale Buenísimo Para la próxima Para la próxima San Remy Que lo amo Y realmente Me cagó la infancia En un momento Y quiero decir Que lindo Si Si Me hicieron Ir a ver Me hicieron Ir a ver Noche alucinante Cuando tenía 9 años Al cine Y me fui O sea Pedí por favor Que nos vayamos Traela Si entendemos Muchas Así lo entendemos A Fede Lo podemos entender Tuve la suerte De poder verlo En vivo San Remy Una vez Un genio Un genio Pero si Podemos cerrar Tranquilamente Con Diabólico Noche alucinante Me encantó Entonces El miércoles No el de la semana Que viene Sino el miércoles 16 Va a ser La última edición De Criaturas de la Noche En este año 2020 Y por streaming El año que viene No hay nada Que podamos asegurar Lucho Muchas gracias Bueno Muchas gracias a ustedes Y bueno Hacemos un especial Navidad Entonces Con San Ricci Me encanta Chau Lucho Ahí pasaba Luciano Redigonda En Criaturas de la Noche Seguimos en Falso Vivo Ya se viene Pollo Pasta Con Juan Manuel López Jordán Escuchamos alguna canciona Y podés escribirnos 143 23 8 El número Que es con la radio 153 8 8 6 6 7 7 Y también por Youtube